Entonces, es de dominio público lo que sucedió ayer en el Capitolio. Nosotros siempre hemos actuado con respecto a la política interna de otros países. Así lo establece nuestra Constitución. Son principios de política exterior, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos. No vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponden resolver, atender a los estadounidenses. Esa es nuestra política, eso es lo que puedo comentar. Siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas. Además, en eso sí, podemos expresarnos. Siempre hemos buscado que todos los conflictos, y esto aplica para política exterior y para política interna, se resuelvan mediante el diálogo, por la vía pacífica. La Constitución establece en conflictos internacionales la solución pacífica de las controversias. Y esto también debe ser norma en lo interno. Por lo demás, no tomamos postura. Deseamos que siempre haya paz, que prevalezca la democracia, que es el poder del pueblo, y que haya libertades.